Doctor Arbizú, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por la invitación. Bueno, ¿y cómo calificamos las condiciones carcelarias de Fujimori en estos momentos? Fujimori es un preso que, entre otras razones, está por delitos de corrupción. Y, como él, hay tantos otros en el Perú. ¿Cuántos tienen condiciones similares, parecidas o siquiera que se acercan a las condiciones carcelarias del expresidente Fujimori? Bueno, Patricia, en realidad no conozco las condiciones de todos los presos sentenciados o condenados por delitos de corrupción, pero, obviamente, ninguno se acerca siquiera a las condiciones que aparentemente tiene el señor Fujimori. Lo cual sería, en realidad, magnífico saber, por ejemplo, aunque no sean delitos por corrupción, saber cómo está Antaurumala, ¿no es cierto? O sea, el Estado debería ser transparente en decir, bueno, así es como se trata a los presos en el Perú. ¿Por qué tenemos que ser conscientes de la miseria en la que viven en el Urigancho, pero a los que parecen que están un poquito mejor, a esos sí nos los esconden? Por cierto, lo óptimo sería que, finalmente, la pena tiene ciertamente una función retributiva, pero además tiene una función resocializadora. Lo óptimo sería que estas personas que están purgando condena, pues, la dan en condiciones mínimas de dignidad. Yo entiendo que el señor Fujimori, obviamente, tiene esas condiciones, pero tiene un estándar, o más bien, está muy por encima del estándar de los presos comunes en el país. Lo que no quiere decir que se le deban poner las condiciones de los presos, estándares de los presos comunes, porque esas son infrumanas, ¿no? No, 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 justamente por eso, o sea, decía yo, por cierto, habría que revisar, obviamente, el sistema penitenciario. Hay niveles de hacinamiento inaceptables en muchas de las prisiones del país, pero esas, obviamente, lo que digo simplemente es que, aparentemente, es más, de la propia exposición de su hijo, hemos podido constatar que, por mucho, está por encima del estándar, o, digamos, seguramente de los presos más privilegiados en prisiones distintas de la diroes, ¿no? Pocas cosas tan torpes como la exposición de Kenji Fujimori. Pocas cosas tan torpes. Cuando decía esto son, efectivamente, Carlin ha sacado hoy día una caricatura bastante gráfica y buena, como suele ser su trabajo. ¿Lo podemos ponchar? Ahí está, ¿no? Que sale justamente Kenji Fujimori diciendo, mi papá solo ocupa 14 metros, el resto son áreas comunes. Y le preguntan, ¿comunes con quién? Si no hay más internos. Ah, bueno, ¿y cuántos internos son? Solo mi padre, pero ese es otro tema. Y claro, era lo que nos preguntábamos todos ese día, ¿no es cierto? Pero además parece, o sea, son exactamente las palabras del señor Fujimori, de Kenji Fujimori. Así es. Carlin, con la genialidad que lo caracteriza, lo único que ha hecho es retratar un momento de la conferencia. Esto tiene, o sea, en realidad todo el mundo está haciendo bromas sobre, no sé, el water del señor Fujimori, que en realidad, esas son anécdotas, eso no es lo importante. Ni siquiera lo importante es si pinta, no pinta. Creo que incluso podríamos considerar, que no porque sea presidente merece un placerato especial, pero porque es un preso que podría haber generado mucho odio con respecto a otros presos. Sí, es bueno mantenerlo, no ponerlo en un lugar donde podría ser agredido, donde merece una seguridad particular. Creo que la discusión va más por el lado de, ¿este espacio le permite cumplir con su condena de manera humana? ¿Le permite conservar su estado de salud? Pero, absolutamente, yo creo que esa es la discusión en realidad, entiendo que tu pregunta va por ese lado. Además, el comentario, eso, o sea, el requisito para acceder al indulto humanitario, el requisito al que se están refiriendo los familiares, es precisamente, las condiciones carcelarias ponen en grave riesgo la salud del señor Fujimori, es decir, ¿hay un estado de salud que es grave, incurable, progresivamente, digamos que lo conduzca inexorablemente a la muerte, y las condiciones carcelarias abonan a esa condición, a esa progresión del empeoramiento de la enfermedad del señor Fujimori? Pues queda claro que no, ¿no? Pongámoslo de otra forma, ¿qué pasaría si el señor Fujimori se fuera a su casa? O sea, ¿en qué cambiaría su condición? Porque una persona enferma no va a salir al cine, a pasarse por el loco de plaza todos los días, entendemos que en su casa se va a quedar, ¿no es cierto? ¿En el penal, dónde está ahora, puede recibir visitas? Sí, claro. ¿Con qué frecuencia de familiares, por ejemplo? Entiendo que por lo menos tres veces por semana. De acuerdo, más de lo que muchos hijos visitan a sus papás, por cierto. ¿Puede recibir toda la atención médica necesaria? Absolutamente, y es más, sabemos que el señor Fujimori ha salido muchas veces de la diroes a clínicas particulares. ¿Puede entrar y salir cada vez que requiera atención médica? Absolutamente. ¿Si necesitará una alimentación especial, la puede recibir? Sin duda. ¿Qué cosa le limita el hecho, a salvo el, nada, pasarse por Lima como cualquier ser humano? No, nada, nada. Pero entendemos, repito, que una persona enferma no hace eso tampoco, ¿no? No, claro, pero, o sea, por eso la conexión. La enfermedad, existe la enfermedad, eso lo tendría que determinar obviamente la condición. Y lo más probable es que sí, ¿no es cierto? Seguro, pero las condiciones carcelarias empeoren esa enfermedad de tal manera que puedan conducirlo a la muerte, pareciera que no. Y tú lo has dicho, o sea, exacto, ¿cuál es la diferencia de estar allí o estar en su casa? Porque, ojo, si el señor Fujimori sale de ahí, se va a su casa y se pone a pasear todos los días y lo vemos comiendo en un restaurante y bailando en una fiesta, entonces no está enfermo, pues. No, pues sin duda. No está enfermo. Recuerden que el señor Fujimori lo realizaron de una patada casi por ir a Wong, así que, no. Así es. O sea, si no está enfermo, está enfermo, ¿no? Así es. Ahora, queríamos poner para comentar, procurador, los tuits de la señora Marta Chávez. Dice, si una cárcel lorada justifica privación de libertad, que vayan esos periodistas chicha y hasta la misma ministra a vivir en ella. Acá hay un tema que revela el tuit de Marta Chávez que creo que es importante que señalemos. ¿Por qué está Fujimori? ¿Dónde está? Exacto. ¿No? Porque es un condenado por graves delitos de corrupción y de violación contra los derechos humanos. O sea, no es cualquier sujeto... O sea, vamos. Marta Chávez puede tener diferencias con los periodistas o con la ministra, pero los periodistas y la ministra no han cometido los delitos que cometió Fujimori. Exactamente. Otra pregunta, procurador, que se cae de madura, pero creo que hay que señalarla 20 veces. ¿En qué cambia la condición de haber delinquido el señor Fujimori el hecho de haber sido un presidente y para muchos un presidente deficiente? ¿Eso es, en el ámbito legal, una razón para que la pena sea más blanda o para que las condiciones carcelarias sean mejores o para que reciba un indulto? Definitivamente no. Y eso, y lo contrario, obviamente pondría en tela de juicio el principio de igualdad ante la ley. No. El señor Fujimori está preso porque ha sido condenado y ha llegado culpable de graves delitos de corrupción y de violación de derechos humanos. ¿Cuántos familiares creen que sus presos, las personas que están presas en la cárcel, son inocentes? Probablemente la mayoría, quizás. ¿Y eso justifica que la persona tenga que salir o se le tenga que tener un trato? Y es más, hay una buena parte de las personas en prisión que todavía no tienen condena. El señor Fujimori está condenado de manera firme, con ejecutorias supremas que han confirmado las penas que se impusieron en primera instancia. De tal manera que, precisamente, en atención al principio de igualdad ante la ley, pues el señor Fujimori es un condenado y está en prisión precisamente en función de esas condenas. ¿Cómo hacemos para entender que el señor Fujimori se quede en una cárcel y cumpla su condena? No es una venganza, no es un capricho, sino que estamos respetando un principio de institucionalidad, que así deben ser las leyes en el Perú, que la persona que comete un delito tiene que cumplir con una condena y además ya la parte con la que usted pelea, que me parece alucinógena, que es encima la reparación civil, que casi es un saludo a la bandera. ¿Qué está pasando para que ese concepto tan básico, el caso de Fujimori es complicado, pero no es el único, no tenga ninguna cabida en nuestro país, no cale lo suficiente? ¿O cale pues para el paquetero, para el asesino, para el que robó un celular, pero no para personajes que han cometido a veces delitos mucho más graves? Sí, yo creo que hay que separar al sujeto, ¿no? Hay que separar a quien fue presidente, es decir, el postulado de Hegel en Fenomenología del Espíritu, separemos al sujeto, quedémonos con únicamente el hecho, separemos al sujeto y despojémonos de las sensaciones o las ideas en función a lo bueno que pudo ser para algunos, o lo bueno que pudo ser para algunos la gestión del señor Fujimori. Quedémonos con el señor Fujimori como un delincuente, como ha sido hallado, como ha sido declarado por la justicia. Cerrar esta transmisión, le preguntamos al procurador Aruizú, ¿cuál es su opinión? Bueno, primero que dice el señor Aguinada que el problema es que está preso, habría que evaluar cuál es el sentido de la norma, es decir, las condiciones que se exigen para la solicitud del indulto son que esté efectivamente el solicitante en una condición de gravedad o que tenga una enfermedad incurable, progresiva, degenerativa y al mismo tiempo que las condiciones carcelarias afecten la salud y que lo conduzcan inexorablemente a la muerte. De ser solamente una exigencia el hecho de que esté preso, pues todo preso cualquiera que sea su condición saldría el día de mañana en virtud a un indulto humanitario. Podría cualquier preso que pudiese certificar efectivamente que se encuentra con una enfermedad grave, podría solicitar el indulto el día de mañana y eso no es así. Es más, la mayoría de las personas que han recibido el indulto humanitario han fallecido al poco tiempo porque se considera un acto de humanidad que una persona no muere lejos de su familia. Pero sin duda, ese es el sentido. No salen para vivir mejor, salen, desgraciadamente es horrible, pero salen para morir en su casa. Nadie, sí pues, yo lo he dicho varias veces, nadie debería morir en prisión y eso es verdad. Así es, por supuesto, es que son una bestia para creer lo contrario. Sin duda, pero ese es el sentido de la norma, precisamente. El inciso 1 y el inciso 2 de la norma, el inciso 1 por una enfermedad absolutamente grave y terminal y el inciso 2 por una enfermedad incurable que aunada a las condiciones carcelarias pueda efectivamente conducirlo a la muerte. Ese es el sentido de la norma. No que un sujeto que pueda estar efectivamente enfermo pueda, además, esté preso o privado de su libertad. De acuerdo. De acuerdo. Pero Luis, gracias por estar con nosotros. Creo que hay que seguir explicándole a la población de qué se trata esto. Acá hay una suerte como de pedagogía que hacer más allá de si Fujimori se recibe el indulto o no. No, que entendamos qué cosa es cumplir una pena, en qué condiciones. Y yo sí, en algo coincido con el doctor Avinaga. El Estado tiene que defenderse también. Tiene que salir, cuando lo atacan de que el preso no está en buenas condiciones, salir a decir, no, señores, así está. ¿No es cierto? Y creo que la ministra no tendría por qué haber usado la prensa. Podría haber también hecho, lo haber hecho la declaración de parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros.